Música ¿Qué quedará para preparar mi esposo este? ¿Quedará un cabrito? Un caucau quiero Un caucau Me encanta el cilindro Uy, está fregado también No Tiene que haber novedades en la cocina El café nos va a dar el billete Ahora sí, voy a esperar Que se seque el café Para que me traigan todo lo bueno Todos los agricultores en Santa Fe Cultivan café De su vida Es nuestro producto Yo soy Genaro Alarcón Pérez Yo he He formado el hogar Y el hogar necesita Tener terreno La comida sobre todo La alimentación Salud El vestido Y nos ha dado todo eso El cafecito Siempre Busco la tranquilidad Y bueno Ya he encontrado Que en la finca Yo me siento contento, feliz Y todo, ¿no? Ver un amanecer, un atardecer Disfruto de todo eso Soy Juan Jiménez Montenegro Estamos en la finca Santa Rosa Provincia de Jaén Región de Cajamarca, Perú Ahora estamos trabajando Con los vecinos Que también son familias Que nos damos la mano Y nos estamos apoyando La vida antes del productor Era sin tecnificación Sin organización Y estábamos a doquier del comerciante No había una exigencia Del productor en cambiar Y por ello que el café peruano Era castigado Entonces ahí Donde tomamos cosas dijimos Pero si tenemos organización Volumen ¿Por qué no formamos una organización Y exportamos? De ahí ya nace Centro Café Nosotros Hemos fundado Centro Café Se ha sufrido a un comienzo Sin capital Sin nada Sin local Sin nada Es como una familia nueva Todos apuntamos a una sola cosa A mejorar la calidad del café Estamos en una parcela experimental De la cooperativa Centro Café Y más abajo miren como pueden apreciar Ya tiene tres tallos Acá nosotros realizamos pasantías Con productores Que son socios De nuestra cooperativa Orientadas A hacer una capacitación técnica De cómo hacer una buena siembra Hacer un diseño de campo A tratar de prepararlos a los productores Cómo deben realizar O conocer un buen plantón Para la siembra Somos innovadores Porque tenemos una planta ya de proceso Que va a funcionar este año Va a más de 12 millones En la inversión También somos innovadores Porque hemos sido los primeros Que hemos hecho una cafetería acá en Jaén Sanfro Café Sanfro Café vende una experiencia de vida Porque detrás de cada grano de café Tenemos una familia productora De café orgánico Y de comercio justo Sanfro Café es una empresa social Los dueños son las 3.000 familias Que organizamos aquí en la cooperativa Buscamos mercado para ellos En los paladares más exigentes del mundo En Europa, en Estados Unidos, Canadá Y recientemente en el mercado asiático Trabajar en desarrollo rural Es más que esperar un sueldo fin de mes Sino que buscar el beneficio común Digamos del grupo Meta En este caso son 3.000 familias Asociadas a la cooperativa El café es para mí La actividad que más me apasiona Que he nacido con mi papá También han sido productores de café Y yo la continúe Y ese es uno que lleva en la sangre Hemos ido mejorando ya Con los más ingresos que hemos tenido En infraestructura Tanto en beneficio En vivienda Y tener una vida más digna Sí, te avizoramos, ¿no? Tener una vivienda mejor Algo rústico, natural Darle más atractivo Para recibir a los visitantes Hacerlo como un negocio También para tener ingresos Ahí también vamos trabajando con esa idea Mejorando las infraestructuras De repente algún día Se puedan ver cristalizados mis sueños Yo le digo a cualquier agricultor Que si nosotros queremos salir adelante Tiene que ser en grupo Individualmente nunca lo vamos a hacer Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Gobierno del Perú Gobierno del Perú El Perú primero